Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmos Salmos 60 Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantastes, te has aireado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. No hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galat y mío es Mananset y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para alabarme. Sobre Edón echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edón? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque Vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Hoy meditaremos el Salmo 60, versículos del 6 al 12. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galat y mío es Mananset y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para alabarme. Sobre Edón echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edón? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque Vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Dios nunca compromete su santidad. Si su pueblo vuelve a la inmundicia, ¿lo desechará? En los días de David, Dios pudo hablar a su gente en el santuario. Andaban conforme a sus caminos y él se regocijó otra vez en ellos. Pudo continuar desarrollando su plan, obrando y manifestando su poder entre ellos. Unió a todas las tribus a sí mismo y dio bendiciones a cada una de ellas. Sujetó a sus enemigos y les hizo siervos de los israelitas. ¡Qué cosa tremenda es cuando Dios sonríe a su gente! Tenemos que volvernos al Dios de la santidad, quien ha rehusado salir a la batalla con nuestros ejércitos rebeldes. Versículo 10 Nuestros propios esfuerzos son vanos, como también lo es la ayuda de otros. Los seres humanos no ofrecen un sustituto o un programa adecuado. ¿Quién podrá guiarnos hasta la victoria? ¿Podrá hacerlo la motivación humana? ¿Los programas de crecimiento de las iglesias? ¿O los esfuerzos unidos de la hermandad? Úsalo si quieres, mi amigo, pero no te servirán de apoyo en contra de la ciudad fortificada que Dios quiere que venzas. Solo en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¡Suscríbete al canal! Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.